La Biblia de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Eres un... La verdad es que la gente en España, la gente se muestra y la gente se muestra en España como se muestra, que la gente se muestra en España Y esa gente ¿có عندemos la gente? Porque el presidente de la eu, el presidente de la Vibreja, él también la publicación como invadilwaćía Nadie se muestra en España y el gobierno de fuerza, esta mañana era la publicación Fue la gente una vez que se le hacía y el país de la vida, que me ayudan a trabajar con la vida, que me ayudan a la vida. ¿Qué es lo que me ayudan a la vida? ¿Cómo se cómo me ayudan a la vida? ¿Cómo se ha ayudado a la vida? Entonces, me dijo que me hiciera una vida con las personas con los papás. Entonces, yo tengo que tener una vida. Y ahora, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No, 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 no. y No, 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 no. No, no, no. Dime una lata de las plantas, esto, des por sacos, está donde lo hable, no está donde está. Las cosas que nos están aburran, pero no está donde lo hable. Porque lo hable, entonces cuando se acercó que lo hable, una casa de otra manera en la ciudad, no está, no está. Gracias, señor. ¿Ustedes están con comunidades, lo she ha sido la buena? Llampe el antiguo y la sucesión. Pero, después de que lo que facturamos, y no más 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!